El que habita bajo el abrigo de la altísima El que habita bajo el abrigo de la altísima El que habita bajo el abrigo de la altísima El que habita bajo el abrigo de la altísima El que habita bajo el abrigo de la altísima El que habita bajo el abrigo de la altísima El que habita bajo el abrigo de la altísima Y por siempre es un amor de alcalde Y en el camino a ver con Dios Y en el camino a ver con Dios Y por siempre es un amor de alcalde Y en el camino a ver con Dios Y en el camino a ver con Dios Y en el camino a ver con Dios Y por siempre, se puede un día alabar. Y por siempre, se puede un día alabar. Y por siempre, se puede un día alabar. ¡Gracias!